Iglesia de San Martín de Tours La población de Fronista, posee, lo que han llamado, la diosa de las iglesias románicas palentinas Esta famosísima construcción, es de los pocos edificios del románico pleno o dinástico en España Y muestra evidentes relaciones con otros edificios destacados del camino de Santiago Como la Catedral de Jaca, San Isidoro de León, y la Gran Catedral de Santiago de Compostela Antes de entrar en el templo, vamos a verlo en toda su belleza exterior Su origen, hay que buscarlo en un monasterio benedictino, fundado por Doña Mayor, Condesa de Castilla y Reina de Navarra en 1066 Aunque el templo actual debió construirse en las dos últimas décadas del siglo XI Fue declarada Monumento Nacional en 1894 Y en ese momento, últimos años del siglo XIX y primeros del XX, fue restaurada por el arquitecto Aníbal Álvarez Siguiendo los criterios de la época, puestos de moda por Bioyedle Duc Que consistía en devolver a su estado original los edificios, aunque para ello hubiera que reconstruir partes completas Se cometieron excesos, como la sustitución de capiteles por considerarlos impúdicos También se eliminó una torre del campanario que se erigió sobre el cimborrio Así como la pintoresca escalera y galería volada que servía de acceso a la misma Resulta sorprendente, la perfección de las formas, sus volúmenes, su exacta y perfecta construcción Su belleza arquitectónica y su riqueza ornamental Es evidente la deuda que tiene esta iglesia con la arquitectura bizantina medieval Que se fusiona con la tradición de los templos basilicales latinos Hasta configurar un mestizaje tan sobresaliente como el que aquí vemos La conformación de las puertas norte y sur es de gran sencillez Irrelacionable por su combinación de elementos con otras puertas del camino de Santiago Como son Jaca, San Adrián de Sázabe, Castillo de Loarre, Santa María de Iguazel Uno de los hechos más notables de la escultura de Fromista Es que trabajó en ella el famoso Maestro de la Orestíada Que también se denomina Maestro de Jaca Fromista Este autor se inspiró en un sepulcro romano procedente de la cercana población de Usillos El resultado es que sus esculturas, de una gran calidad plástica Recuperan parcialmente el naturalismo y perfección del cuerpo humano desnudo Propios de la escultura grecorromana clásica Existe una temática moralizadora o simbólica en una serie de capiteles Con escenas que llegan a resultar confusas iconográficamente Entre las que podemos citar lo que parece una pelea entre soldados La fábula del cuervo y el zorro Una mujer embarazada entre hombres y leones Personas que cabalgan leones y conjuntos vegetales Por último, añadiremos La existencia de un crismón en la puerta de acceso de la Torre Norte No es de tipo primitario Que es lo que suele ser habitual en el Camino de Santiago Puesto que carece de la S del Espíritu Santo De ahí que la X y la P se refieren a las dos letras iniciales de Cristo en griego También son interesantes las réplicas de los símbolos de los evangelistas en el interior de las trompas Que sujetan la bóveda del simborrio Iglesia de San Martín de Tours Fronista Valencia, España Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!